Nosotros somos Watches GMT, comprimos y vendemos las Watches Luxury. Hoy queremos mostrarles un Audemars Piguet. Este modelo es el Royal Oak Offshore, en rose gold, con cerámica. La parte de esta watch es de 44 mm y la watch está en una condición perfecta. Viene con cartas, cartas, cartas y garantía de 1 año. Nos ofrecemos 24 de nuestros asistentes a toda Europa. También internacionalmente, con servicio completo. Visitanos a WatchesGMT.com. Seguiremos nuestras noticias en Facebook y Instagram. ¡Suscríbete al canal!